El ayuno es entrega, es rendir nuestros deseos a Dios. El ayuno crea humildad. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma. Salmos 35, 13. El ayuno trae respuestas. Y los hombres en Inive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Jonás 3, 5. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y él nos fue propicio. Estras 8, 23. El ayuno trae sanidad y liberación. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17, 21. Repetimos las palabras de Dios a través del profeta Joel. Pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Cosas grandes suceden cuando el pueblo se une y demanda el socorro divino en oración y ayuno.